conversión de temperaturas vamos a convertir grados ranking a fahrenheit entonces la fórmula es fahrenheit es igual a ranking menos 459.67 este valor es constante vamos a convertir 80 grados ranking a grados fahrenheit entonces tenemos la fórmula grados fahrenheit es igual los rankings cuántos son 80 grados menos y menos 459.67 a 80 le vamos a restar 459.67 y nos va a dar menos 379.67 grados fahrenheit quiere decir con esto que 80 grados ranking es lo mismo que menos 379.67 grados fahrenheit otro ejemplo vamos a convertir 1200 grados ranking a grados fahrenheit entonces tenemos la fórmula fahrenheit es igual cuántos grados ranking son 1200 grados ranking menos 459.67 nos va a dar 740.33 grados fahrenheit quiere decir que 1200 grados ranking es lo mismo mismo que 740.33 grados fahrenheit